¡Es un cabeza de sirena! ¡Mamá, huyamos! Espera, ¿pero a dónde huimos? No podemos dejar aquí el carrito de golf, huiremos subidos en él. ¡Sí, vamos, rápido! ¡Pisando a fondo! ¡Vámonos ya! ¡Pues menuda ha sido nuestra aventura en el Parque Singa! Y paramos en Sean Cry, al menos vamos a descansar aquí. ¡Vamos! Igor, mira qué cisnes más bonitos hay en el lago y cuántos peces. ¡Hala! Y mira cómo chapotean los pececillos. Mami, fíjate, aquí hay una especie de mini zoo. ¿Y si vamos? ¡Oh, qué maravilla! ¡Hay caballos y jirafas! Ahora nosotros donde estamos es aquí. Sí, y tenemos que ir hasta aquí. Sí, en marcha. ¡Es Spider-Man! ¡Más deprisa! ¡Nos persigue! ¡Sí, ve más deprisa! ¡Va corriendo detrás de nosotros! ¡Oh, se ha caído! ¡Vamos a parar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabrás correr detrás de nosotros? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chicos, dadnos un like! ¡Wow! ¡Esto es un tractor! ¡Pero fíjate qué grandes tiene las ruedas! ¡Wow! ¡Y son más altas que yo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! se haya quedado atrás? ¡Sí, se cayó en el barro! ¡Qué preciosidad! Bueno, esto es un tractor, así que Igor será el conductor. Escúchame, Igor, que resulta que nos hemos equivocado, esto no es un zoo. ¡Mamá, estos son plantaciones de té! ¡Anda! ¿Estos son plantaciones de té? El té olón, el té verde y el té rojo resulta que brotan todos ellos de aquí mismo. ¡Oh, eso es un montonazo de té! ¡Vaya, jirafa! ¡Y cebras! ¡Uhúúú! ¡Ah! ¿Pero quién es ese que está ahí? ¿Dónde? ¡Ahí, encima de una jirafa! ¡Es un cabeza de sirena! ¡Ah! ¡Y para eso vengo hasta aquí! ¡Oh, mira qué zanahoria! ¡Mira qué zanahoria! ¡Pero mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te comes la zanahoria? ¡Está sucia! ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Ah! ¡Pero mamá! ¡Pero mamá! ¡Oh, mira! ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien hecho! ¡Llamando a Spider-Man! ¡Llamando a Spider-Man! ¡Es Spider-Man! ¡Bien hecho, Chigor! ¡Lo hemos conseguido! ¡Spider-Man, vas a tener que jugar contra el Cabeza de Sirena porque nosotros hemos sido totalmente incapaces de vencerlo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ojalá ganes! ¡Oh! ¡Vamos, ánimo, Spider-Man! ¡Tienes que marcar un gol! ¡Venga! ¡Ah! ¡Pero cómo es posible! ¡Tú juegas bien al fútbol! ¡Deberías haberle ganado! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Corre, Spider-Man! ¡Corre! ¡Spider-Man! ¿Cómo se ha enterado de dónde estamos? ¡Escondámonos en otro sitio! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Fiu! ¡Nos ha servido de escondite! ¡Y nos hemos olvidado del tractor azul! ¡Oh, no! ¿Y qué hacemos? ¡Tenemos que volver a por él! ¡Tenemos que darnos mucha prisa! ¿Dónde está el tractor? ¡Se lo ha tenido que llevar el hombre araña! ¡Jijor! ¡Jijor! ¡Estoy viendo que tiene tu tractor azul en las manos! ¡Tenemos que crear un plan con mucha astucia y quitarle nuestro tractor azul! ¡Quítale el tractor! ¡Quítaselo! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Oye! ¡Gijor! ¡Buen trabajo! ¡Hemos conseguido recuperar el tractor azul! ¡Sí, mamá! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sólo que ahora Spider-Man nos está persiguiendo! ¡Ale, ale! ¡Uf! ¡Vamos a escondernos aquí! ¡Spider-Man debería estar cansado! ¡Gijor! ¡Tengo un plan! ¡Vamos a traerlo a su propia telaraña! ¡Saldrá bien! ¡Woohoo! ¡Eh! ¡Spider-Man! ¡Qué miedo nos das! ¡Intenta alcanzarnos! ¡Ah! 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 ¡Bien hecho, Jennifer! ¡Vamos a atarle las manos! ¡Vamos a atarle muy rápido! ¡Guay! ¿Por qué nos perseguías? ¡Eh! ¡Mira a Jennifer! ¡Hala! Jennifer, ¿qué pasa, cariño mío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a mi niña? ¡Ah! Jennifer, ¿a dónde vas? Jennifer, ¿a dónde vas? Jennifer, ¿a dónde vas? Jenny, espera. Jennifer. Nada de esto es para mí. Es un Hot Wheels. Jennifer, ha sido tu olfato. Nos ha llevado hasta este coche. Jenny, ¿a dónde vas? Quieta. Espera. Espera, Jenny. Para. Jennifer, espera. ¿A dónde vas corriendo? Jenny, ¿qué has encontrado aquí? Jigor, me parece que aquí hay algo. ¿Sí? Pero si es el coche de Batman. Bien hecho, Jennifer. Lo está haciendo genial. Esto es un coche nuevo y exclusivo de Batman. De Batman. ¡Yuhuu! No habíamos tenido ninguno como este. Mira qué chulada. Espera, Jennifer. ¡Quieta! Espera, Jennifer. Jenny, para. Jennifer, detente. Jennifer. ¿Pero a dónde nos ha traído? Jennifer, pero si este es otro Hot Wheels. Madre mía, pero fíjate cómo mola. Sí. Ahora tenemos tres coches Hot Wheels. ¡Tres Hot Wheels! Jennifer, ¿de dónde has sacado estos coches? Jennifer, eres muy lista. Vamos a desempaquetarlos. Vamos a desempaquetarlos. ¡Venga! Vamos, ábrelo. ¡Vala! Es el de Batman. Esta es la colección Premium excepcional de Batman. Tenemos tres coches. Este es el cuarto. Y hay cinco en la colección. Vamos a desempaquetar alguno más. Vamos a abrir el resto de Hot Wheels. ¡Venga! Perdonad, pero estos son mis coches de Hot Wheels. ¿Cómo han acabado en vuestras manos? ¿Qué? ¿De dónde sales tú, cabeza de sirena? ¡Es el cabeza de sirena! ¡Huye, prisa! ¿Qué de dónde vengo decís? ¿Y de dónde salen mis coches? No podréis escapar. O sea, vamos a repetir todos juntos las multiplicaciones, porque las clases comienzan pronto. Siete por cinco, ocho por dos y nueve por tres. ¡Ay, qué bien! Mamá, ¿cómo que las clases? Si todavía estamos de vacaciones. Vamos a organizar una batalla de pistolas. No, no, no. Primero vamos a hacer estas multiplicaciones. ¡Oh! Mamá, ¿quién has visto? Jigor, me parece que alguien nos está vigilando. Ese hombrecillo está ahí observándonos desde hace por lo menos una hora. Mamá, ¡pero si es el muñeco Chucky! ¡Madre mía, qué miedo da! ¡Viene hacia nosotros! ¡Huyamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Shh! ¡Corre! ¡Ha crecido! ¡Ha crecido! ¡Corramos a nuestro cuartel general! ¡Corre! ¡Fiu! Mamá, parece que nos hemos escondido. ¡Mami, mami, está golpeando la puerta! ¡Intento sujetarla, pero él es mucho más fuerte que yo! ¡Jigor, toma la pistola de agua! ¡Eureka! ¡Buen trabajo de equipo! ¿Os creéis que habéis podido conmigo? ¡Me habéis hecho enfadar! ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Hemos caído de lleno en su trampa! ¡Viene a por nosotros! ¡Igor, prepárate! Bueno, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Él no tanto! ¡Nos hemos escapado del muñeco Chucky! ¡Igor, puedes teletransportarte! ¡Sí, mamá! ¡Ahora mismo te enseño cómo puedo teletransportarme! ¡Vámoslo! ¡Chicos, tenéis que dar...